bueno chavales que tal pues bueno esto son algunas de las consolas que os enseñé que hoy han llegado en los pedidos y como alguno me habéis preguntado que si puede hacer un vídeo por reparaciones y demás para ver los típicos fallos que vienen y demás pues voy a hacerlo esta es una benvoy amarilla que no sé la verdad ni cómo enciende porque tiene bastante óxido aquí en el compartimento de pilas veis ahí está bastante oxidado y aquí tiene también óxido pero bueno vamos a hacer la prueba aparte que tiene más miedo que trae un cerdo la carcasa pero bueno si no hay nada que agua y jabón no limpie el cartucho no lo pilla soplamos un poquito vale ahí lo ha pillado no ha pillado y no arranca así que otra vez nada no arranca vamos a probar por última vez ahí lo ha pillado los botones van bastante duritos estos van bien la cruceta va bien se le tiestan le cuesta y el volumen nada el volumen no funciona tampoco que ayuda el reflejo el volumen tampoco funciona ni nada así que bueno hay que reparar el volumen limpiar gomas y limpiar muelles y limpiar la consola que estoy más miedo a que pronunciarla así que bueno voy a parar y voy a ir haciendo cortes y cuando esté montada pues os voy pasando más vídeo vale vale bueno ya hemos quitado los seis tornillos tribuín de la carcasa y dos de dentro vale este sería el último de la placa y bueno tenemos que quitar los dos conectores y aquí ya hemos quitado el botón de encendido y la lámina que va donde los infrarrojos vale esto se ha quedado aquí veis que está sucio vale pues por eso no hace bien contacto hay que limpiar con alcohol isopropílico esto más la placa bueno y o sea más las gomas el grafito de las gomas y luego esto de aquí todo esto también sería conveniente echarle un poco de alcohol isopropílico limpiarlo con un cepillito el altavoz el altavoz si lo veis está totalmente oxidado por dentro entonces habrá que cambiarlo también vale es fácil ponemos las el altavoz el otro altavoz al lado soldamos desoldamos y soldamos en la misma posición y con eso debería valer porque el resto de componentes se ve bien esto es también pues esto habrá que darle con alcohol isopropílico y un cepillito ir limpiándolos la otra opción es de soldarlos y meterlos en alcohol en vinagre de limpieza y dejarlos ahí un poquito para que se quite todo pero vamos en principio pues yo creo que con un poco de alcohol isopropílico y un cepillito metálico va a salir bien luego el resto gomas tanto gomas botones vamos a quitar la pantalla también y mirad aquí tengo preparado ya el spa ahí vamos echando todo un poquito así la tapa que está en la mierda la trasera no os preocupéis por las pegatinas esas porque no le pasa nada de hecho la de arriba ya se está quitando el metálico y habría posibilidades de hacer una igual pero es complicado hay que imprimirlas filtras como en un filtro transparente y luego pegarlo solo metálico para que quede más o menos parecido igual no va a quedar vale luego la pantalla giramos un poquito la carcasa haciendo presión las dos esquinas y ya va saliendo la pantalla ya un adhesivo en la en la carcasa que lo dejamos ahí la pantalla está bien así que bueno pues la dejamos por ahí bueno yo como no me entran las dos en el cacharrito que he puesto con agua y la van dos de una en una vale de momento voy a voy a meter este muelle aquí con un poco de vinagre de limpieza del mercadona o del aldi o no sé dónde coño es pero vamos que lo tenéis en cualquier super en cualquier supermercado lo tenéis el 6 ahí hay una de limpieza y el charrón lo dejáis ahí un rato en principio eso dentro de un ratito se habrá comido bastante bastante lo que es el azul de las del muelle no sé si aprecia mucho pero ya van saliendo burbujitas eso es que ya está actuando vale lo dejamos por ahí y bueno voy a yo el spray que uso de limpia contactos bueno alcohol isopropílico limpia de contactos vale yo en este caso uso limpia contactos residuo cero que esto lo echas y se seca enseguida le das bueno empezamos con un cepillito para ver si va saliendo y si mira este de aquí va a haber que cambiarle seguramente porque está tan oxidado que se dobla enseguida así que lo más fácil será o bien de soldar lo meterlo directamente en el vinagre y luego volverlo a poner o coger un donante o uno de aliexpress y volverlo a poner vale bueno voy a darle y cuando eso ya vuelvo a montar el vuelvo a poner el vídeo bueno ya hemos limpiado la plaquita veis que ya no tiene las marcas que ya está bastante más limpia y demás y ya debería de conectar vamos a quitar los muelles porque este está bastante mal no sé si lo podré reparar poniendo un poco de soldadura en el centro pero bueno vamos a probar a desoldarlos para que veáis como más o menos saldría luego os enseño mirar este es el muelle que hemos metido antes en vinagre y a ver cómo ha quedado nada es broma no os pasa a vosotros cuando veis vídeos de reparaciones que meten unas piezas que están hechas mierda y de repente aparece una pieza completamente nueva pues esta es la historia esto es una pieza nueva o sea no nueva de otra consola la que hemos metido en vinagre es esta ¿por qué? porque el salitre se ha comido el cromado y al meterlo en vinagre pues queda así ¿funciona? seguramente funcione pero no es tan bonito como la otra que os he puesto es lo que pasa en muchos vídeos que veo meten una pieza que está hecha mierda y de repente aparece nueva y hombre magia no hay pero vamos que yo voy a probar la consola con las dos ¿vale? y voy a ir a ver si puedo desoldar yo uso esto es una desoldadora eléctrica de Aliepre vale tres o cuatro euros y lo único al principio parece que funciona mal pero es que hay que dejarla calentar mucho bastante para que luego a la hora de de llevarse el estaño ¿veis como ha salido? este seguramente no me enganche porque ah, si, si, mire esto se calienta eléctricamente vamos, básicamente lo que hace es llevarse todo el estaño lo calienta si os dais cuenta ya está prácticamente soltada ahora le daríamos un poquito así para que a ver, esperad voy a coger unas pinzas que es que no las he preparado simplemente sujetamos ahí y en teoría con el propio calor debería ir soltando lleva tres pinchos uno ha salido prácticamente entero porque casi no entraba en el agujero y los otros dos bueno, ahí la he liado un poco pero bueno no es que no sé por qué está saliendo ahí el estaño antes no salía lo damos ahí vale, ya ha salido la pieza tener cuidado de cogerla porque quemará bastante y esto lo vamos a hacer lo mismo lo metemos en vinagre esta seguramente sí que salga bastante bien vale a ver, estaño este de aquí no la liéis como yo pero vamos, no es nada grave este ya estaría luego lo limpiamos un poquito para poder ponerlo luego porque hay veces que luego al ir a ponerlo encaja bien y otras que no encaja bien entonces hay que limpiarlo bien con con el soldador y la malla de soldar lo limpiamos bien para que entre y se pueda colocar vale, voy a hacer lo mismo con el otro lo meto en vinagre y luego ya sigo vale, pues ya he podido quitar este las dos piezas todavía esto no está limpio, vale porque estaba poniendo el soldador ahora lo que vamos a hacer es cambiar el altavoz uno de los muelles se ha partido el que estaba muy mal se ha partido entonces vamos a ver si se puede reparar si no pues pondré otro el altavoz no tiene nada dos conexiones estos son los nuevos que pongo yo vale, esto se pondría digamos que en la misma posición y ya está luego, nos he enseñado la máquina que uso de soldadura vale, es esta, lleva soldador y pistola de calor vale, funciona bastante bien no es carísima no recuerdo cuánto la verdad me la recomendó Manuel de aquí del grupo y la verdad que va muy bien al precio que tiene y para lo que la uso yo o sea, va muy bien vale, vamos a probar vamos a probar a quitar el altavoz vamos a darle un poquito de de estaño en los terminales vale, ponemos ahí en esa posición que es la misma que esta. Vale, el altavoz nuevo ya lo tenemos puesto. Vale, vamos a ir limpiando lo que es la zona de los terminales para que cuando estén limpios se puedan poner. Yo tengo esta mallita, que es una mierda la verdad, si la podéis comprar bastante más ancha mucho mejor. Llevo con trocillo. Vale, lo que tenemos que hacer es calentando con la malla de soldar para que se lleve todo el estaño y quede limpio para luego poner otra vez el terminal. Vale, ya os digo que esta malla es una mierda. Vale, al final muchas veces termino haciéndolo con la pistola de calor, le das un poquito y normalmente el estaño se sale. Y bueno, voy a cortar aquí porque con esta malla me va a llevar un ratillo así que lo corto aquí. Bueno, aquí tenemos los conectores. Al final le he tenido que poner uno genérico, vale. Bueno, no se ve ahí. Ahí. Porque el otro estaba muy mal. Este es el otro. Vale. Luego muchos me preguntáis también que cómo hacéis para soldar, a ver, cómo diría, cómo hacéis para sujetar esto, soldar a la vez. A ver, es que lo hago, pidiablo y estoy fuera de cámara. Y como hacéis para sujetar esto, como lo tenéis que dar la vuelta y que soldar y que no se caiga. Pues hace ya tiempo, Santiago Merino, seguramente le conozcáis, me enseñó el truco de la plastilina. Ponéis un poquito de plastilina, soldáis. Ya lo tenéis fijo y en el momento que ya coja soldadura ya no se va a mover. Le damos un poquito de flux y soldamos. Gracias. 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 Vamos a parar un segundo. Quitamos la plastilina. Ya ya está. Vamos ahora con el otro. Se ha quedado un poquito de estaño en la boca, así que lo voy a quitar. Vamos a ver. Vamos a ver. A veces nos costará un poco que vuelva a encajar en su sitio. Pero bueno, paciencia y despacito, despacito hasta que vaya encajando. Si tenéis pistola de calor, también la posibilidad de que al darle con la pistola de calor engancha. Pero, por ejemplo, este otro muelle es más complicado porque al estar en zona de plástico. Entonces, yo no le... o sea, a ver, si lo precintas bien todo y demás no hay problema. Pero qué más complicado. Bueno, se me está resistiendo así que lo voy a parar un segundito. Vale, la ruleta es esta, ¿vale? Lo que hacemos es... le echamos limpiacontactos por los dos lados y le damos con un cepillito. Entrando ahí dentro el cepillo, ¿vale? Y luego lo que hacemos es, lo llevamos hasta un tope y empezamos a darle. Y al otro lado y a darle varias veces. Y ahora vamos a ver si ya... Si ya va bien. Bueno, he quitado la pantalla. Vale, está más complicado saber si está bien puesto el juego o no. ¿Habéis visto que ya suena bien? Seguramente ya esté funcionando bien, ¿vale? No sé por qué el cartucho... igual es el cartucho, simplemente que está sucio. Vale, y las pilas también están bastante jodidas. ¿No veis que la LED oscila bastante? ¿Veis? Ahora ya subí baja sin problemas. Ya está, era simplemente eso. Vale, pues... Yo creo que ya está todo, voy a montarla y voy a esperar a que funcione. Vale, es que se había quedado un poquito en la... También se puede quedar estaño en la pletina, ¿vale? Entonces, bueno, ahí ya tenemos puesto. Este ha quedado bastante bien encajado. A ver, la otra opción es, según lo pones, presionar las pletinas por atrás un poquito y ya se quedan más o menos fijas. Pero, a ver, los que son genéricos a veces oscilan un poquillo. Entonces mejor le habíamos puesto al otro, por ejemplo, lo de la plastilina y en este no nos ha hecho falta. Porque este al final es el original y encaja perfecto. Vale. Pues ya estaría. Vamos a probar si enciende. Voy a poner la pantalla para que veáis simplemente, ¿vale? Porque realmente para ver si enciende con el LED no sería suficiente. Esto es un portapilas que lo venden en AliExpress. Tienes de 2, de 4, si lo queréis para la DMG, ¿vale? Aquí sería el rojo positivo. Negro negativo. Bueno, no sé por qué. No encendía. Puede ser que alguno de los conectores estaba flojo. También otro fallo que suele darse mucho es que el switch de encendido tiene suciedad por dentro. Tiene que llevar una lámina de cobre y está llena de mierda y no hace contacto. Entonces, o bien, se le levanta un pelín la pletina, se le echa el colisofróplico y se le da muchas veces hasta que limpia. O se desuelda la pletina por un lado, se quita la pieza, se limpia bien y ya está. ¿Veis? Ya va. Y el sonido, como veis, vale, ahora lo he bajado. Joder. Vale. Mira, vamos a hacer una cosa. Con un juego veremos mejor. Bueno, un juego si lo quiere leer, claro. Vale. Lo que no tengo son aquí las gomas. Vale, otra vez que se ha ido. No sé por qué no hable bien el cartucho. Luego le he quedado una limpieza también al slot de cartuchos para ver si es eso o pueda ser. Pero a veces simplemente es que está sucio. Ya funciona el este. Si escucháis la ruleta cuando vais subiendo hace un ruido raro. Eso es que la ruleta de volumen también está sucia. Entonces vamos a darle una limpieza y vamos a probar si ya funciona bien. Vale. A la hora de montarlo, acordaros de limpiar con un poco de cristal o limpiar cristales o tal. El visor por dentro y la pantalla para que no queden cosas entre medias. Y luego esto de aquí, que veis que estoy dando con alcohol isopropílico, es el grafito que hace conexión con la placa. Vale. Entonces esto hay que limpiarlos. Voy a darles otra vez porque está bastante mojado esto. Vale. Esto le damos un poquito. Lo limpiamos y así si tiene algún tipo de impureza o cualquier cosa pues se quita y con esto pues ya debería ir muy bien. Vale. Vamos a montar la placa. Vale. Vale. Aquí lleva tres tornillos que son de estrella, ¿vale? Y fuera lleva los TRIWIN. Luego, importante, si no queréis pasar la rosca de donde va conectado, que hay gente que empieza ahí a apretar, apretar y lo que es mejor es dar hasta que empieza y luego ya. Ya está ahí ladrando, habrá visto algún niño o algo, yo que sé. Y nada, ya os digo, para atrás hasta que engancha y luego ya va solo, ¿vale? Secar muy bien, por cierto, secar muy bien lo que son las carcasas, gomas y todo para que no cree humedad ni falso contacto ni nada, ¿vale? Si tenéis una pistolilla de aire comprimido, está guay, porque con eso lo dejáis, o sea, con eso le dais al, 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 a donde van los tornillos y demás y queda perfecto. Vale. Luego, si oís un niño gritar, también es mi hijo que está ahí jugando al FIFA o no sé qué mierdas. Y vamos, se vuelve loco jugando. Así que mirad, esto ya está, acordaros de poner el botón de encendido y la lámina que va donde los infrarrojos. Vale. Sería aquí. Vale, va con la pieza hacia arriba, digamos, con las, lleva dos pletinas, con las pletinas hacia arriba y este va hacia abajo. Ahí. Luego, ehm, luego no sé qué iba a decir. Bueno, me va a colar el luego. Eh, este le montamos ya. Hay que ver que, como hemos puesto nuevos los conectores, igual no encajan bien, hay que moverlos un poquito, ¿vale? Vale, ya está. Cambiamos la punta a la treewind. Bueno, eh, ¿ves? Ya me he acordado lo que tenía que decir. No hemos puesto el muelle, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, vamos a poner el muelle viejo. Tiene una pestañita en el centro que la tenéis que empujar hacia atrás, que va a ser lo que va a hacer la presión para evitar que se suba para arriba, ¿vale? Hace un clic. Y ya. Ahí va. Ahora sí. Ya cerramos. Bueno, eso ya sería probarla antes. Estaría bien. Eh, pero... Básicamente es que no tengo tiempo. O sea, me... Ya la dejo montada. Vale. Eh, luego, si queréis saber, eh... Si queréis, eh... Enlace de alguna cosa, de... La máquina de soldar, de la de soldadora... No sé, de algún... Del bote de... Bueno, el bote real de... Alcohólico proplico. Solo podéis comprar en cualquier tienda de tipo Bramat o cosa así. Eh, y luego el limpiacontactos. Yo es que lo compro en una tienda de aquí, pero vamos. Cualquier limpiacontactos residuo cero, os vale. Eso en Amazon seguro que hay muchos demás. Si queréis alguno, me lo decís. Si yo lo busco, yo lo pongo... La verdad es que no sé cómo se pone. No sé. Creo que se puede poner algo en la descripción del vídeo. Y... Y ahí iría. Así que no sé. Luego... Luego lo miro. Vamos a probar. Vale. Yo no sé si es el juego. Vale. Aquí lo tenemos. No me digáis por qué. Yo siempre uso Tetris para probar. Vale. 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 Pues como veis funciona perfectamente. Está más limpica que antes. Y... Bueno, a ver, hay cosas que no salen. ya os digo, pero vamos, veis las pegatinas que han estado en el agua y demás no les pasa nada, esta ya estaba así así que nada, si cree que os mola estas cosillas de reparaciones y demás que me ha pedido algún chico del grupo decídmelo y cuando vaya reparando alguna pues voy haciendo vídeo, si os parece venga, un saludo